Ahí vienen otra vez Ahí vienen otra vez matando, reprimiendo Los bárbaros esbirros del poder Ahí vienen otra vez las hordas del fascismo Atacando los Andes, como ayer Arde el Chile de Allende y Víctor Jara El de Violeta Parra, el de Pablo Neruda Mientras Bolivia heroica aguanta la parada Desde la alta planicia corajuda Oligarquías criollas que por treinta dineros Han dejado el orgullo de nación olvidado Se defiende Argentina del zarpazo bandido Al corazón del pueblo de un nene malcriado Ahí vienen otra vez Bolsonaro, los Piñera, los Macri, los Malini Cobrando comisión por el botín que sus amos del norte han reclamado Y acá estamos nosotros, orientales del río de los pájaros Aguantando a Bozarron el horizonte Otra vez en el frente Metiendo para adelante Ahí están los ponchos ojos Puta no, oye, están armados Oye, están armados Puta no, oye, oye, están saliendo No, oye, están armados Aguantando a gozarron el horizonte, otra vez en el frente, metiendo para adelante. ¡Gracias!